Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezuca para los que no me conocen y en el día de hoy gente, pues bueno, en el día de hoy vamos a dedicarnos a estar puliendo el bochito 67 por ahí, estoy grabando esto ya después de haberlo hecho, bueno estoy en proceso pero por ahí lo pulimos rápidamente por unos temas de que fuimos a unos eventos, pero ya ahorita le estamos dando al 100, ya ahí voy a dejar unos fragmentos donde salgan los pasos a seguir, o sea las lijas y ya ahorita les voy a terminar después de grabar el video para que vean como quedó, porque ahí yo decía que ya se veía muy chingón, pero la verdad no, ahorita le di una pasada ya realmente como se debe, con calma, porque pues andaba en chinga por lo de los eventos y andaba pasándole y como que siento que le faltó, así que ahorita me empecé a dedicar realmente a darle el brillo que se debe y pues ya se empiezan a ver los cambios, así que pues bueno, vamos ahorita a continuar voy a dejarle los clips, por favor no lo adelanten, véanlo paso a paso para que pues puedan apreciar un poquito lo que estamos haciendo, así que pues bueno, acompáñenme a este lindo video esta ya está lijada nos falta quitarle todos estos detallitos que son el piel de naranja y todo eso para que quede pues más bonito no sé si se alcanza a apreciar realmente, pero en vivo ya se ve bastante diferente ya no entra pues así como que opaco unas piezas y otras bien brillantes ya ahorita ya estas dos piezas ya están parejas ya están las dos brillando con una tonalidad buena y también la profundidad del color ya se ve bastante diferente así que pues bueno, vamos a comenzar ahorita les voy a hacer un breve tutorial vamos a utilizar la lija 1500 miren compré estas lijas de 3M 1500 la 2000 que ahorita la estoy utilizando 2000 3000 y al último es la 5000 que es esta que tenemos por acá es lija 5000 igual 3M vamos a estar ahorita como les dije dándole, dándole, dándole y hasta que ya llegue al acabado pues ya continuamos dándole les hago un breve así tutorial les explico rápidamente es 1500 le vamos a dar pa 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 hasta que se quiten los los de la piel de naranja después la 2000 también para que se vaya ya afinando y quitando los rayones luego la 3000 para que todavía se vaya quitando más y la 5000 es para darle el acabado también para que quede bonito y pues nos ayuda también a la hora de ya estar puliendo que ya nos hace que ya pues vaya sacando el brillo o sea no nos cuesta tanto dándole, dándole con la máquina ya no nos cuesta tanto ahorita vamos a estar utilizando la maquinita es esta por aquí está pues la verdad bastante buena o sea ahí está echando la mano porque con la mano no la hacemos pero pues bueno vamos a darle la verdad se lo merece el coche pues bueno amigos como pueden darse cuenta y si no se dan cuenta dejen veo ya está ahorita lijada con la del 2000 ahorita toca 3000 vamos a darle y pues a seguir echándole mucha agua también porque si no le echan agua se raya entonces lo que queremos es sacarle pues el brillo bonito que se vea la profundidad del color y pues que se vea bonito también así que pues bueno vamos a seguir vamos a echarle aquí así mojarlo humedecerlo y tallar siempre en una sola dirección porque si tallas dándole así círculos o dándole así como serpientes dejas líneas y rayas bien raras entonces si la das en un solo sentido ya sabes que te agarres así o te agarres nada más de arriba para abajo o pues vamos a ahí cada quien como se acomode pero yo me acomodo así así que pues bueno vamos a a seguir dándole y ahorita les continúo grabando pues bueno amigos ya que le dimos 1500 2000 y luego 3000 como les dije sigue la 5000 es de 3M y pues vamos a darle ahorita igual de una manera nada más no haciendo círculos no haciendo como serpiente vamos a agarrar de una sola manera para que no dejar las líneas marcadas como quiera que sea también ya las lijas van quitando todo lo que lo que haces mal porque pues ya vas ahí desgastando desbastando todo para que quede pues ya mejor así que ahorita como les dije sigue ahorita la 5000 le damos una ligera para quitarle y para dejarlo ya nada más preparado y ahorita le seguimos dando con lo que es el pulimento y la cera así que pues bueno vamos a seguir dándole pues listo amigos ya le dimos con la 5000 y ahorita lo que toca es secarlo con un trapo darle una ligera secada se va a ver un tono pues mate porque estás lijando y ahorita ya que esté todo seco ahorita que le demos esta pasadita de seco le vamos a poner ya lo que es el pulimento y pues a empezar a pulir así que pues bueno vamos a darle miren amigos ya está totalmente seco no sé si en cámara dejen ver se alcanza a apreciar miren ahí está lijado y ya se ve como todo muy muy bien la profundidad del color obviamente se ve más se ve diferente se ve un poquito más opaco aquí ya se ve un poquito más verde pero es porque está lijado en cuestión de productos estamos utilizando lo que es este polish lo pueden encontrar en AutoZone es de origen estadounidense y pues limpia pule y sella está la verdad bastante bueno y en cuestión de ceras estamos utilizando la Maguire's y la Turtle la Maguire's nos ayuda en unas cuestiones y la Turtle en otras pues miren amigos ya como les dije retomamos el proyecto le dimos una rápida una pulida rápida en el sentido de pulir en el sentido de lijar si le dimos bastante bien ahorita les voy a mostrar las dos piezas que ya le dimos ahorita con calma y si se ve la verdad el cambio brilla más se ve ya te reflejas en el coche y ya está pues chingón ahorita les les muestro miren dejenles bajo el brillo para que se vea porque me pega la luz pero ya se ve la salpicadera el brillo de la puerta ya se ve pues un poquito más miren ya se ve aquí todo esto de la extensión ya se ve ahí como les digo yo soy apenas no me considero super profesional como personas ya tops mundiales pero pues me gusta hacer las cosas es el el coche que pues me ha ayudado hacerle de todo y pues igual si ahí tienen ustedes algunos comentarios que me puedan ayudar con todo gusto no pasa nada igual yo ustedes saben hago estos videos para que ustedes a ustedes les apoye yo les dije como lijar todo como hacerlo y pues si miren si se ve el cambio la verdad si ayuda bastante ahí me alcanzo a ver miren lo estoy saludando también en cuestión de la puerta como les dije miren déjenle bajo el brillo y miren ya se ve ya está mejor pulidito así que ahorita les voy a pulir estas dos piezas para que se vea ya ahorita la salpicadera y el costadito ya se vea como que todo mejor y ahorita les continúo grabando pues miren amigos como pueden darse cuenta ya nos aventamos lo que fue la salpicadera y déjenles pongo para que vean aquí le está pegando lo que es la luz y se ve todas las nubes al 100% miren aquí si me paro nos vemos miren ahí nos vemos está la verdad ahorita no le pega 100% la luz pero ya nos vemos miren tanto en un costado como en otro miren ahí estamos ya nos vemos y pues estamos haciendo las cosas bastante bien yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy ya hasta que lo termine y todo pues va a ser ya con calma porque las cosas se hacen con calma créanme que si se apresuran si hacen las cosas a prisa no salen las cosas si lo hacen todo con calma aquí está el resultado si si deja la verdad cosas muy bonitas miren le bajamos y ahí nos vemos igual acá aquí nos vemos miren igual en la puerta igual en la otra salpicadera y pues así va a ser el carro vamos a ver los detallitos que nos hacen falta para ir afinando el coche la verdad como les dije lo reconstruimos nosotros y nosotros le hacemos todo así que pues bueno no olviden por favor dejar su like y compartir me ayudaría muchísimo suscribiéndose porque ya estamos a nada de llegar a los mil suscriptores se vienen cosas muy muy bonitas espero que pues tengan todos ustedes un buen día una buena semana y pues bueno vamos a seguir grabando videos y espero que les sigan gustando nos vemos gracias